... ... Partida en la cuarta del programa, la larga es un poquitico mala para el número uno, el caballo Rey del Viento quedó en el último lugar. Y viene rápidamente Jupiter Planet a dominar la carrera. Prodigio ataca afuera y va al segundo, corre a cuatro cuerpos en el tercero White Castle. En el cuarto lugar está avanzando General Hall, luego lo está haciendo Rey del Viento, se quedó Caminante Negro en el último lugar. Van a cubrir así los primeros 400 metros, domina Jupiter Planet la cuarta del programa. Mientras tanto Prodigio corre en el segundo lugar, en el tercero viene avanzando ahora el caballo White Castle junto con General Hall y también por la parte exterior el caballo Rey del Viento. Y sigue Caminante Negro en el último lugar, Prodigio viene a la pelea por la parte exterior, Prodigio viene acercándose mucho al número cinco Jupiter Planet. Mientras que Rey del Viento está en el tercero y General Hall corre en el cuarto, vienen a la última curva. Dejaron 46 en 800, entran en la recta final, Prodigio por la parte exterior, viene pasando a dominar la carrera, Prodigio está en la punta. Jupiter Planet queda en el segundo, General Hall pegado a la baranda, trata de venir a luchar por el primer lugar. Mientras tanto Rey del Viento está en el cuarto, Prodigio el número siete con Rigo Sarmiento está en la punta. Y no puede perder, les gana Prodigio la cuarta del programa, General Hall para el segundo, domina Prodigio, ganó Prodigio número siete. En el segundo General Hall, tercero Rey del Viento, el cuarto para Jupiter Planet, quinto Caminante Negro, último White Castle. Gracias por ver el video.